No es que esté oscuro, que la cámara no tenga filtros o que no tenga luz, no, es que yo quise salir así porque la verdad es que siente uno una decepción tan grande por un equipo que no tenía técnico titular, no tiene técnico interino, no tiene directivos, no tiene algunos jugadores para determinados puestos, tiene canteranos que meten al son de que, meten a canteranos al son de que, impiden que jugadores como Castilla puedan jugar. No faltó sino que hoy el estratega interino Cocho Patiño sacara a Alejandro Rodríguez y pusiera papaleo y estuvo tan de buenas que Castillo le resolvió en una sola jugada, única jugada del segundo tiempo. Única jugada. Y le resolvió con un golazo. Un miserable empate. A mí no me sabía victoria, ni a triunfo, ni a nada. Saca a Mejía. Saca a Mejía. Saca a Harlan. Mejía habló con Nia y estaba molesto. Dijo que lo había sacado por división de él. Bueno, saca a Harlan, que está jugando bien en la figura. Lo saca. Saca a Valencia porque tenía que meter al muchachito Freylem Moreno. O sea, hay que meter canterano. Saca a Córdoba. Es que ni a Córdoba lo saco, viejo. Qué decepción. Decepcionado completamente con el señor Cocho Patiño. Creo que debía haber hecho más, haber tenido más fuerza, más empuje para haber pedido a... ¿Sabía quién? Para haber pedido a Barranque Herrera. Pero pues yo ya les expliqué por qué él no fue el técnico interino del Deportivo Cali. Un equipo entregado, un equipo que no juega nada. Un equipo que no se le ve nada. Un equipo manejado por empresarios. El Deportivo Cali manejado por empresarios. América no quiso ganar el clásico. No lo quiso ganar. Pues habrá que agradecerles. Claro, había miedo, había pánico en la tribuna. Porque podía pasar una tragedia si América hacía otro gol. Me imagino el pensamiento. Yo no sé qué va a pasar. Nos quedan tres partidos. Hay que ir a ganarle a Jaguares. No sé si al Cali le ganan a Jaguares. No sé. Qué tristeza tan merraca. Pero lo digo de corazón. Americanos tuvieron cómo ganar el clásico y no lo quisieron ganar. Para mí, el clásico debió haber ganado América. Para mí, el clásico lo mereció haber ganado América. A pesar de la reacción en el primer tiempo. Infame, ya lo dije. Tribunas, tribunas. Una de ellas con pólvora. Es doloroso porque yo no sé si van a traer un técnico para que de verdad no salve la categoría. O si estos señores, para no decir la palabrota, estos señores dirigentes del equipo azucarero, en realidad ya tienen todo arreglado para que el equipo baje a la B y para que el equipo descienda. Para qué ir a los partidos más que quedan, quedan dos partidos en casa, los últimos dos, contra Envigado y contra el equipo de Junior. Señor, por supuesto que no voy a ir. Tenía ganas, dije yo, si le ganamos a la América jugando bien al menos, yo creo que iré a dos partidos a hacer mi show allá de videos y de todo. Pero no, creo que yo en cuánto tiempo no volveré al estadio. Y no es que yo le diga a los hinchas que no vuelvan al estadio, no, porque yo no voy así. Pero yo no creo que sea el premio ir al estadio cuando... Cuando... Hoy no salve el arquero. Bustamante me gustó. Marulanda me gustó. Los centrales. Digamos que sí, ¿no es cierto? Kelvin me gustó mucho. Después se fue de volante y Julián Gómez lo entró este señor a jugar. Mejía me estaba gustando lo que estaba haciendo en el primer tiempo. Incluso el profesor Peláez, Carlos Antonio Vélez y el narrador decían que estaba jugando muy en el primer tiempo, pero el señor Interino lo sacó, cocho. Reina, sí y no, pero ahí estaba. Harlan jugando bien, primer tiempo fue brillante Harlan. Se echó el equipo al hombro y lo sacó el técnico. Lo sacó. Yo, Juan José Córdoba. Pues sí, pero hay que dejarlo, ¿no? Un tiro en el palo en el primer tiempo. Única jugada de gol. Y a Montero no se la dan, no se la tiran, centros equivocados, imprecisos. Yo por momentos vi al Cali que no quería hacerle gol a la América. Lo vi, yo dudé tanto y no me queda la menor duda que el Cali sabe a la interna que han premeditado estos resultados y que recibieron una orden de alguna persona miserable, de alguna persona con corazón dañado que quiere que el Cali descienda. Esto algún día se tiene que saber y se va a saber. Como nos hemos dado cuenta siempre en la historia de cuando pasó lo que pasó contra el Torima, que arreglaron lo de los penales en aquella oportunidad. Recuerden ustedes la historia del Chiqui García. O lo que pasó en Pasto, con el Deportivo Pasto, lo que se dijo a nivel de jugadores y especialmente del panameño. La historia da a conocer las cosas. Yo no viví una época que mi papá me contaba que un central del Deportivo Cali, que tiempo después, o no vive hoy por hoy, murió hace muchos años, fue involucrado en un negocio en el que, en la era de los 80, arregló para equivocarse a propósito. ¿Ustedes creen que yo no voy a dudar cuando el equipo no juega nada, cuando el equipo no le da la gana de jugar? Cuando hay jugadores que se devuelven, cuando hay jugadores que no le pegan al arco, cuando hay jugadores que se entran mal a propósito. ¿Ustedes creen que yo no tengo derecho a dudar? Bueno, no voy a dejar de creer en mi Deportivo Cali, pero la verdad le digo que hoy estoy decepcionado. Decepcionado con este Deportivo Cali. Seguramente mañana me voy a levantar y en un nuevo video me voy a poner la cara totalmente diferente, pero estoy decepcionado. Infame. Infame lo del Cali. Infame lo de los directivos. Infame lo del cocho patiño. Infame no aprovechar a este señor interino en las cosas. Es que hay que traer un técnico para que tenga un esquema definido de juego, la defensa. Ay, Valencia, por Dios. Ah, Valencia, se te olvidó saltar ahí en la jugada de la pelota quieta, en el gol de Castellón. Se te olvidó, se te olvidó. Ah, se te olvidó, ¿verdad? Se te olvidó Valencia y le pegaste al piso y todo el cuento y toda la vaina. Bacano, acto teatral. Bacano, acto teatral. Le pega al piso y todo el cuento y monta la película y todo. Lástima yo no tener cómo probar todo lo que me han contado con el tema de las apuestas. Y hoy estoy con tanto dolor porque lamentablemente hay ídolos míos que están involucrados ahí. Un abrazo para todos. Una feliz noche. Que hagan lo que les dé la gana. Si les da por ganarle a Jaguares la próxima semana, pues que le ganen. Si no, pues que hagan lo que les dé la gana. Yo ya no estoy rendido ni mucho menos, pero ando muy caliente hoy y mejor me voy porque no quiero decir bestialidades. De las cuales después me voy a tener que arrepentir. Un abrazo para los apostadores a la interna del equipo. Un abrazo muy especial. Gracias por burlarse de toda esa hinchada. Gracias por todo lo que hacen con esa hinchada noble. Gracias. Genial que pongan a figurar a los que pueden entrar en galas, ¿cómo se llama? Pólvora. ¿No? Y hacer lo que hicieron. Casi acabar el partido para que no se jugara y el Cali perdiera 3-0. Esa era la intención. La intención era esa. Que el Cali perdiera 3-0. ¿Cómo? Si el árbitro dice, aquí no hay garantías de nada, nos vamos. El Cali pierde 3-0. Un abrazo para el hombre de los 11 contratos que tiene con el Deportivo Cali. Un abrazo para el hombre de los 5 contratos. Gracias. Gracias a ustedes. El Deportivo Cali está como está. Gracias. Ah, estoy grabando. Ya me desahogé. Ustedes vieron lo que quise decir, ¿no es cierto? Permítame, vuelvo y coloco la mano. Gracias por acabar el Cali. Gracias por llevarlo donde lo van a llevar. Díganos nomás que es lo que quieren. Hagan una rueda de prensa. O interactuemos a través de Meeting. O a través de Zoom. O no sé qué, a través de otra plataforma. Y díganos. Pero digan la verdad. Expliquen por qué quieren que el Cali descienda. Expliquen nomás. Algún jugador tiene que salir a decir que están presionados. Algún jugador tiene que decir que a la interna lo están presionando. Algunos tienen que salir a decir que le ha pesado venir. Porque no creyó que estuviera viviendo el infierno que vive. Así estén al día con el sueldo. Hay jugadores que saben que no los quieren dejar jugar. La orden que le han dado al cocho es saque a este, saque al otro, ponga canteranos. Y los que están jugando bien, sáquelos. Hoy no lograron perder el Clásico. Pero sé que dentro del presupuesto está. Estaba. Porque el Clásico no lo pudieron perder. Perder el Clásico. Perder contra Jaguares. Perder contra Envigado. Y el último minuto, los últimos minutos perder contra Junior. Perder cuatro partidos más. De manera consecutiva. Ya perdieron la vergüenza. Ya la perdieron. Mucho jugador que se va a ir. Y va a dar declaraciones luego. Va a ser escandaloso. Lo que después van a decir. Porque esos jugadores que se van a ir. No les da miedo hablar. Y van a hablar. Y van a romper el silencio. Y el próximo semestre. A no ser que traigan un técnico bueno. Que me dijeron a mí. Hoy. Que están peleando con Aria Junior. Para que Aria Junior no haga traer un técnico bueno. No quieren traer un técnico bueno. Quieren traer un técnico que ponga canteranos en el segundo semestre. Solo canteranos. Y nada más que canteranos. No dan la talla. Los van a llenar. Les van a hacer goles. Para golear. Que creen que son la cantera del futuro. No la hay. Bueno. ¿Ustedes saben por qué jugó Caldera? No fue porque Mesa. No, no, no. No fue solamente porque Mesaña jugando mal. Averigüen. ¿Qué pasa es que no tengo las pruebas? Y la persona que me cuenta todo en la linterna. Yo la puedo tirar a la guerra. Averigüen por qué jugó Caldera hoy. Lo de Castilla que se puso al descubierto hace rato. Por no pagar 50 mil dólares. Y otros dineros que no. Ay, verdad que ya pronto viene la auditoría forense. Están con miedo, ¿no? Esa auditoría forense puede poner al descubierto. De nada, ¿no?